Hola, hola, soy Albert de PadresRebeldes.com y hoy tenemos con nosotros a Xavi Cañellas. Xavi es un referente en alimentación durante el embarazo, nutrición evolutiva y microbiota. Bueno, Xavi, encantado de estar aquí contigo y que estés con nosotros. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y cuál es tu campo de trabajo. Muchas gracias, gracias por la invitación y un placer estar contigo y con todos vosotros. Mira, yo me dedico a la psiconeuroinmunología clínica desde ya hace 15 años y bueno, soy codirector de la empresa Regenera, que es una empresa dedicada a la formación en psiconeuroinmunología en todo el estado español y con que ahora tenemos la vía online, pues estamos en todo el mundo de habla hispana. Y bueno, me dedico a la salud, me dedico a la salud, colaboro como investigador en un grupo de investigación del Hospital Juretrueta y vemos cosas sobre la microbiota y cómo eso afecta a diferentes sistemas corporales y un apasionado realmente del conocimiento y de entender la vida de forma más sencilla de la que nos montamos. Tienes amplios conocimientos sobre cómo utilizar la salud durante el embarazo, ¿vale? Y prueba de ello es tu libro, el libro en el cual eres coautor, de niños sanos, adultos sanos. ¿Qué te llevó a investigar sobre ese tema, de la salud durante el embarazo? Pues que yo soy papá de una nena de 7 años va a ser ahora y que durante el embarazo mi mujer no fue el embarazo más maravilloso que pudimos tener y empecé a investigar qué consecuencias y qué causas podía tener todo eso y me di cuenta investigando, pues solo en el libro de niños sanos, creo que hemos recogido, en total las contamos de nuevo con Jesús hace unos meses, 1.200 y pico referencias científicas sobre cómo se programa la salud durante el embarazo. Y entonces, en ese momento me estaba dando cuenta que realmente la salud de mi hija estaba haciendo un print, ¿no? Una marca real de lo que iba a pasar en su futura salud. Entonces, en esta experiencia, en ser papá, en tener un posparto, donde un posparto, pues creo que muchas personas de las que he hablado en conferencias y siempre digo lo mismo, un posparto no es de color de rosa y no se debe explicar que es de color de rosa. Es decir, un posparto tiene toda la gama de colores y a veces también está el rosa, ¿no? Que es fantástico disfrutarlo. Pero cuando se ha vivido un posparto y cuando se ha vivido toda esa experiencia tan maravillosa que es espectacular, también se pueden sacar ciertas conclusiones de entender qué impacto tiene ese periodo de nuestra vida para la salud adulta. Entonces, podríamos decir que, ¿por qué he estudiado esto? Porque mi hija, porque Martina, porque me ha enseñado muchísimo, porque es mi profesora, porque me enseña diariamente a entender la vida de muchas formas que yo creía que no se veía de esta manera. Entonces, me he dado el permiso para poder aprender con mi hija y me he dado el permiso de investigar. Hace muchos años que me puse a investigar no solo la alimentación, que comentabas que queríamos hablar de la alimentación, que es solo un factor. Uno de los pilares, ¿no? Sí, es un factor, indudablemente, y donde siempre digo que el factor que implica más es la programación del sistema nervioso de un niño, que eso acabará afectando a la alimentación. Exacto. Creo que está por un daño un poco más arriba. Pero mi motivación básicamente fue eso, fue el amor hacia mi hija y el amor hacia estudiar, el conocimiento, estas cosas que nos pasa que no podemos parar. Sí, nos pasa a los padres eso, que queremos hacer lo mejor posible y digamos que tenemos como la obligación de informarnos y ver que nuestras decisiones van a afectar a una tercera persona, que es lo que más queremos y queremos hacer lo mejor. Como dices en tu libro, eso, cada vez hay más evidencia de que la gestación es un momento crucial para programar la salud de nuestros hijos. A grandes rasgos, ¿qué se puede hacer para programar una buena salud en nuestros futuros hijos? Sé que es complicada la pregunta, o es extensa, mejor dicho. Pues fíjate que en junio, en la Jornada Científica de Regenera que hicimos en Barcelona, di una charla para dar altavoz a algo que no nos han preguntado durante todos estos meses y un par de años que hemos publicado el libro, que es sobre todo la salud preconcepción, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para programar una buena salud? Pues que preconcepción, preembarazo, ya haya un estado de salud y no haya un estado de inflamación. Eso es lo óptimo. Y literalmente programar la salud es un término que es literal, es decir, lo que yo haga preconcepción y concepción voy a programar el funcionamiento de los órganos más importantes para el mantenimiento de la salud, como el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema muscular, es decir, que literalmente nacemos, como nos gusta decir con Jesús, en el libro dijimos, puedes nacer con un coche de segunda mano o puedes nacer con un pepino de coche, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, yo he nacido con uno de segunda mano, no pasa nada, absolutamente nada, podemos tener salud, ¿eh? Podemos tener salud. Pero, ¿qué podemos hacer para tener una buena programación? Pues ser conscientes de vivir un periodo de forma maravillosa, con tranquilidad, entender que la alimentación es un factor clave y, por favor, pues conocer lo que es comer de una forma más saludable y, sobre todo, dejar de comer lo que es prácticamente inflamatorio. Y muchos alumnos me preguntan en el seminario de pediatría, en nuestro posgrado de Regenera, me preguntan, ¿qué es lo más clave para el embarazo? ¿Qué tendrías? Si pudieras decir solo una cosa, te diría, calma en la cabeza. Si hay calma en la cabeza, todo va a ir muy bien. Porque el estrés, yo creo que le pego seis o siete horas hablando solo del estrés en el embarazo, el estrés es lo que puede alterar más la programación de la salud, bajo mi punto de vista. Digo bajo mi punto de vista, y te diría desde la ciencia, pero nunca encontrarás un artículo que diga, lo que más es esto, ¿no? De hecho, en los artículos nunca nos podemos mojar con nada. Pero bajo mi punto de vista, creo que el estrés, la gestión del estrés va por encima de todo, absolutamente. Sí, es multifactorial, pero está claro que eso. Si por mucho que hagas una buena alimentación y unos buenos hábitos, incluso de ejercicio, si vas muy estresado y tu mente no está tranquila, posiblemente todo lo demás se pueda derrumbar, ¿no? Sí, básicamente. Nuestro ritmo de vida hace que literalmente sea casi una utopía tener nueve meses de tranquilidad. Claro, sí que es cierto que quizá el estrés a veces no lo podemos controlar tanto y, sin embargo, la alimentación sí que está más a nuestro alcance. Quizá por eso sea un poco el foco de preocupación de la mayoría, ¿no? Y centrándonos un poco en tema alimentación, como decíamos, en el libro comentas algunos alimentos más importantes que son clave durante el embarazo. Y yo me he quedado con algunos de ellos que son los huevos ecológicos, carnes de animales alimentados con pasto y pescados salvajes, grasos. ¿Qué beneficios aportan o qué trastornos previenen durante el embarazo? Ok. Antes de contestar, es matizar la introducción que has hecho para esta pregunta que nos centramos en la alimentación y muchas veces nos deberíamos centrar en tener tranquilidad y entonces la alimentación sería más fácil porque si no ya comer sano ya es un estrés exagerado. Cuando comer sano es una necesidad que tenemos como ser humano y no una opción. Dicho esto, ¿qué nos aportan estos alimentos? Pues mira, muchas cosas y te voy a decir quizá una de las más claves es que el cerebro de nuestro peque, o como me gusta decir en forma de broma, nuestra peca, crece gracias a que mamá ponga al alcance a este feto grasas. Entonces, los alimentos ricos en grasas, sobre todo grasas omega 3 y si tenemos que ser más, afinar más en qué grasas omega 3, el DHA. Entonces, el DHA que sobre todo encontramos en huevos, si son ecológicos, en carne de pasto y sobre todo en pescado graso, en pescado azul, es uno de los mejores alimentos que mi recomendación es que no pueda faltar. De hecho, en el último trimestre de embarazo es cuando crece más el cerebro de ese peque o de esa peca. Entonces, es cuando más presente tiene que estar este tipo de grasas. Con eso no quiero decir que al principio de embarazo no tengan que estar estas grasas. De hecho, hay evidencia de que una carencia en los primeros meses de DHA puede ser incluso hasta más perjudicial que una carencia en el último trimestre. Por eso, otra vez volvemos a si preconcepción estamos teniendo unos buenos hábitos de alimentación y unos buenos aportes de grasas omega 3, pues todo funcionará bien. Pero si te tuviera que decir una cosa en concreto es que el cerebro, el sistema nervioso se forma gracias a la presencia de este tipo de grasas. ¿Y existe problemática en nuestra sociedad en cuanto a que muchas embarazadas no toman suficientes grasas? ¿Quizá porque están demonizadas? Sí, bueno, la suerte es que hace 15 años cuando yo empezaba a hacer consulta privada quizá era más chocante, ¿no? Hoy día ya casi, casi ya vienen incluso hasta pacientes expertos en alimentación y hay un montón de blogs de tal y cual y ya más o menos hemos roto un poco el mito de las grasas, ¿no? Pero bueno, aún así, sí, esto no porque tiene más grasa y puede ser un problema aún nos podemos encontrar y básicamente lo que hay que hacer es informar a la población de lo que es el sentido común, de lo que es realmente la verdad y romper un poco esos mitos de esta industria que es salvaje lo que está haciendo con la población con las grandes mentiras y las grandes chorradas que nos hacen creer para hacernos sentir más necesitados de estos productos, ¿no? De hecho, comer sano a priori es más sencillo que otra cosa. Me voy a quedar con esos productos porque eso, tienen un papel fundamental, ¿no? Durante el embarazo, está claro que hay muchos otros que son importantes pero mi pregunta era, claro, recomiendo que sean ecológicos o de animales criados comiendo pasto pero es cierto que esos productos en ocasiones son difíciles de encontrar en nuestros comercios habituales y que su precio es elevado comparado con otros productos convencionales. ¿Recomendarías prescindir de los productos de estos huevos, carnes y pescados que venden en las grandes superficies? A ver si te lo puedo contestar de una forma sin generar mucho estrés Básicamente, si se busca, se encuentra Eso uno Porque si vamos a tener un consumo más local, más de proximidad estoy seguro que se puede encontrar porque, bueno, yo lo he encontrado y un montón de pacientes que trato de toda España pues se encuentra, ¿no? Yo ahora vivo en Mallorca hace un año y lo primero que hice es localizar y se puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, huevos ecológicos hasta te los encuentras en el supermercado Esos son los que ponen cero delante, ¿no? Sí, esos son los ecológicos pero bueno, si tienes un vecino que tiene gallinas y que les da de comer las verduras y el resto de demás compralas del vecino que son mucho mejores que las del cero Pero bueno, tenemos del cero, eso ya es mucho Es decir, ya es mucho, ¿no? Entonces, de proximidad puedes encontrar y sí que a priori va a ser más caro evidentemente que una carne procesada de un supermercado de una gran superficie pues si compras una cosa ecológica va a ser más cara pero también tienes que encontrar, bajo mi punto de vista y hay que matizar que habrá casos y casos que este debate lo hemos tenido en muchas ocasiones y no quiero entrar en estos debates habrá que matizar mucho ya lo introduzco bien pero que cuando optamos por comprar alimentos de calidad y dejamos de comprar un montón de porquerías sí que parece que al final va a salir un poco más caro pero bueno, ahorras también en salud por tanto, te sale bien la inversión te sale bien ahora, si tenemos que hablar de casos en concreto de carencias y demás o de situaciones económicas evidentemente que se haga lo que se pueda y para nada voy a entrar a juzgar a familias que lo puedan estar pasando muy mal no quiero juzgar eso, para nada y en esas familias diría pues mira, aunque el huevo sea del 3 pues fantástico mucho mejor que comerse mejor eso que un colacao perdón por decirlo de esto no sé si lo podría decir pero bueno, no sucede años sin problema y de esos alimentos dirías oye mira, este quizá no hace falta que sea tan bueno, ecológico o tal pero en cambio este sí que es 100% recomendable que sea así porque de otra forma puede tener toxinas o puede ser perjudicial ten en cuenta que la carne la carne que no es de pasto es una carne muy maltratada entonces que recibe mucha medicación y mira, con el carnicero que yo tengo aquí en Mallorca que me decían ¿ves aquí que tiene carne ecológica? y bueno, a ver qué me cuenta y en los dos primeros minutos supe que ese hombre sabía muchísimo sabía muchísimo y me dijo hasta los pinchazos de hormonas que recibían los pollos entonces me diferenciaba mucho el tipo de carne dije, sí si es que una carne una carne para consumo que no ha sido bien criada no somos conscientes de lo que es entonces la carne siempre hago mucho hincapié pescado también que sea de piscifactoría perdón, que no sea de piscifactoría ¿por qué? porque también toman mucho medicamento y no comen lo que deberían comer pescado salvaje también podemos encontrar el pescado salvaje mucho más barato no hay que ir a buscar un rape pero tenemos las sardinas pues son más baratas por ejemplo o las caballas los pescaditos más pequeños normalmente son más baratos pero sí que haría hincapié en que sea de calidad en ese sentido sí que que sea de calidad vale, perfecto ¿qué opinas tú de los suplementos durante el embarazo que se prescriben eso para todo el mundo? ¿son seguros? ¿tienen algún riesgo? ¿son necesarios? es una pregunta también muy muy amplia difícil de contestar para concretar voy a probarlo los suplementos en el embarazo entendiendo el ritmo de vida que tenemos a día de hoy y el tipo de alimentación que a priori abunda en nuestra sociedad sí que sería interesante suplementar de algunas cosas durante el embarazo hay evidencia de que hay ciertos suplementos como el ácido fólico para la prevención de alteraciones como la espina bífida que hay una evidencia clarísima entonces tiene que haber unos niveles de ácido fólico interesantes pero sí que ácido fólico metilado que aunque ahora los últimos dos años parece que se ha hecho de moda que el ácido fólico tiene que ser metilado aún sigo viendo como por ejemplo ayer que visitaba una mamá embarazada que está tomando ácido fólico no metilado con esto no quiero generar más alarma es que cuando hablas del embarazo parece que generas demasiada alarma es decir el ácido fólico sintético la diferencia que tiene del metilado es que necesitan más pasos para entrar dentro del ciclo donde haría su función y hay personas que tienen ciertos polimorfismos genéticos es decir que les falta alguna enzima de alguno de esos pasos que si es sintético pues no lo van a hacer entonces eso incluso puede ser perjudicial en cambio si tomamos ácido fólico metilado no hace falta ya pasamos directamente al ciclo donde va a hacer su función dicho esto actualmente ya las casas comerciales que ya son muy listas pues ya se han puesto las pilas y han hecho casi todos los suplementos que dan de ácido fólico enfocados al embarazo casi todos son metilados entonces esto sería interesante bajo mi punto de vista y sobre todo es caso específico hay que ver caso específico carencia sintomatología específica de cada mami embarazada para recomendar en sí una suplementación protocolaria para todas las mamás embarazadas pues por ejemplo en muchas mamás embarazadas pues les recomiendo la suplementación de DHA a partir del segundo trimestre dependiendo del consumo de pescado que puedan tener o por ejemplo con la microbiota pues a modo preventivo se podría pensar que dar un probiótico en algunos momentos del embarazo sería positivo para prevenir ciertas enfermedades como dicen algunos estudios pero aún no sabemos del todo para protocolizar a todas las mujeres embarazadas que sea eso completamente necesario es decir sería más buscar caso concreto historia clínica contexto de salud entonces podríamos valorar pues damos un suplemento aquí o no o ¿me explico? más que hacer un protocolo para todo el mundo exacto digamos que el protocolo pues es algo más sencillo de hacer ¿no? porque a todo el mundo se le aplica el suplemento y ya está entonces para evitar analizar caso por caso porque quizá no sé sea más más costoso pues dicen mira que todo el mundo se suplemente y así no hay problemas es como la alimentación ¿la alimentación tiene que ser para todos igual? no ni mucho menos por ejemplo el enfoque evolutivo es interesante sí el enfoque evolutivo es muy interesante bajo mi punto de vista para hacer un inicio para entender qué es lo que necesitamos comer ahora no nos quedemos con el enfoque evolutivo porque evidentemente no estamos viviendo como hace un millón de años después tendrá que ver el ecosistema bacteriano las adaptaciones del ecosistema bacteriano que hemos hecho cada uno no se parece en nada a nuestra microbiota que a un Yanomami del Amazonas o con Hadza de Tanzania para nada tenemos la misma microbiota es decir que sobre todo yo creo que es la base es ir personalizando mucho más la alimentación en cada persona aunque el enfoque evolutivo desde un inicio tiene mucho sentido común y ya eliminas que son las porquerías básicamente ¿no? en el libro mencionáis el poder de la microbiota ¿vale? para programar la salud del futuro niño o niña durante el embarazo tal vez mucha gente no ha escuchado este concepto así que ¿podrías darnos un poco una idea de qué es y qué función ejerce durante el embarazo? una definición venga la microbiota es el conjunto de microorganismos que albergamos dentro de nosotros y cuando hablamos de microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro intestino la gran metrópolis bacteriana es donde más residen las bacterias es en nuestro intestino entonces por eso coge un papel muy muy importante la microbiota intestinal pero bueno tenemos microbiota en todos lados ¿no? el primer lugar con más bacterias en el intestino y el segundo lugar curiosamente es la boca que de hecho tiene coherencia porque si cogemos si tú eres papá y cuando ha sido bebé tu hijo pues todo lo explora a través de la boca entonces es muy interesante que realmente haya mucha cantidad de microorganismos porque es la primera entrada la primera compuerta de lo que viene de fuera hacia adentro entonces es muy lógico que haya una gran cantidad de diversidad bacteriana en nuestra boca entonces esto es la definición de microbiota en frase del jefe de investigación del grupo donde colaboro dice que quizá el ser humano es un mero transportador de bichos ¿no? y que nuestra función sea transportar bichos ¿quién sabe? de hecho las bacterias estaban mucho antes en el planeta Tierra que nosotros exacto bien dicho esto actualmente se han definido 20.000 funciones distintas de la microbiota y si me hicieras esta entrevista de aquí 10 años pues quizá te diría pues se han descubierto 40.000 funciones de la microbiota porque sinceramente no tenemos ni idea de cómo funciona la microbiota hay que tener claro que es tan nuevo que no podemos decir esto es así y esto es asá y esto es es muy necesario la humildad en el terreno científico para decir no sabemos casi nada sí que sabemos algunas cosas venga pues apliquemos lo que sabemos sin hacer daño ¿ok? entonces durante el embarazo desde el primer trimestre al trimestre 3 la microbiota de mamá va a cambiar ¿y por qué va a cambiar? porque es alucinante porque va a cambiar porque en el último trimestre las bacterias que van a estar más presentes van a ser bacterias que pueden inducir a la inflamación de mamá y decir ¿por qué va a haber una inflamación de mamá? porque el embarazo en sí es un proceso inflamatorio es decir nuestro peque nuestro peca dentro de la barriga de mamá me vais a permitir por favor esta expresión me atrevo a decirlo con todo mi amor y cariño del mundo el ceto es un parásito es decir lo que quiere es absorber energía y le importa tres pepinos lo que pase con mamá ¿sí? en este término con todo el amor y el cariño que quiero mostrar esta frase se entiende evidentemente pasa que hay matizar siempre que después ha dicho que el bebé es un parásito tranquilidad tranquilidad máxima entonces ¿por qué es interesante? porque si mamá se inflama y por ejemplo hay una resistencia en insulina una resistencia en hormona que se llama leptina fisiológica en mamá va a haber más aporte de nutrientes hacia el feto por tanto qué bueno es que mamá se inflame de hecho por eso si hacen una analítica en el tercer trimestre pues muchos marcadores metabólicos están alterados porque cuadra porque es lógico que mamá se inflame para aportar más nutrientes al peque pues bien parece ser y digo siempre parece ser que esta esta inflamación está mediada en parte por la microbiota de mamá por tanto fíjate si es importante que haya una regulación buen equilibrio de la microbiota previo al embarazo ¿por qué? porque si ya empezamos con una disbiosis nos pasamos de rosca con la inflamación es decir tiene que haber una inflamación regulada pero no más de la que toca porque si hay más de la que toca pues entonces estamos viendo pues casos que quien no conoce a una mamá que tenga diabetes gestacional ¿no? y esto no es normal o sea esto esto absolutamente es una aberración decir que esto es normal o cuántos casos de preclampsia por ejemplo ¿no? entonces cuanto menos inflamación ambiente inflamatorio tengamos en la preconcepción mucho más fácil va a ir todo mucho más fácil va a ir todo ¿por qué? porque ya va a haber una inflamación y eso está más controlado de hecho ahora sabemos se ha roto un mito que aún están en lucha los grupos de investigación en que si hay un traspaso bacteriano antes del parto o no ya es decir dentro de la barriga de mamá y por datos que sabemos de grupos muy conocidos sabemos que ya existe un traspaso bacteriano pequeño pero que existe ya en el útero y eso ya marca la inmunidad del futuro adulto por tanto como nos gusta decir en el libro y decimos en todos lados en el posgrado de regenerar no paro de decirlo es la salud intestinal de mamá durante el embarazo es el primer paso el primer print de la inmunidad del futuro adulto por tanto por narices sabiendo esto cuidémonos cuidar la microbiota cuidémonos en el embarazo y chimpón y todo irá mucho más fácil claro claro sí es un poco ser conscientes que si eso tiene un impacto tan importante hagamos digamos el esfuerzo de trabajarlo y estar seguros de que la microbiota está bien pero esa es la pregunta ¿cómo podría saber esa mamá que tiene una buena microbiota? es complejo porque aún no tenemos unos test muy válidos al alcance de la población en general sí que los grupos de investigación tienen dinero y hacen secuenciación de la microbiota y eso vale mucho dinero y aún no tenemos algo muy al alcance no hace falta a priori podríamos ver qué tal es la sintomatología digestiva si hay sintomatología en la boca si hay llagas si sangran las encías o no si hay excesivas caries o no cómo digerimos si hay hinchazón si hay gases si tengo acidez si siento una pesadez o qué tal voy de vientre pues mira pues son más pastosas pues hay trozos de alimento en las heces pues el olor es esto pues los gases los puedo expulsar y hacen mucho ruido pero no hacen olor todo esto está dando esto es sintomatología clínica que utilizamos en consulta para ver exactamente qué tal es el equilibrio bacteriano que puede tener cómo es la salud la salud inmunitaria de mamá es decir así podemos dar una idea de decir mira pues parece que hay un equilibrio que la cosa va bien o no pues no una persona que tenga un hinchazón de barriga desde que se levanta unos gases terribles o que no va de vientre en cuatro días sabes que hay un problema una disbiosis bacteriana segura o tengo mira o tengo picor anal y además me han visto parásitos pues bueno ya sabéis que hay una disbiosis o tengo una candidiasis ya sabéis que hay una disbiosis bacteriana ¿no? entonces no hace falta ir a buscar en la mayoría de las ocasiones test de mucho dinero para ver exactamente sino que la sintomatología y el clínico que es lo que hacemos pues valorar la clínica entonces si es necesario buscar una prueba ya la buscamos pero primero ¿qué es exactamente la clínica? ¿qué comes? ¿qué tal es tu contexto? ¿qué tal es tu vida en general? para entender cómo funciona tu abrato digestivo vale y incluso en caso de que bueno aparentemente tú creas que estás bien que podrías no estarlo también existen una serie de alimentos ¿no? que puedes tomar para asegurarte de que tu microbiota es buena ¿no? sí esto es la base del segundo libro que es alimentación prebiótica que es cómo alimentamos a nuestras bacterias entonces lo que hemos o incluso cómo introducimos bacterias también ¿no? ¿cómo? ¿perdón? o incluso cómo introducimos bacterias beneficiosas también ¿no? sí pero eso es demasiado arriesgado decir esto es decir comer por ejemplo un fermentado vas a hacer una entiendo que ibas por ahí ¿no? sí por ejemplo vas a hacer una función metabólica pero no tenemos claro ¿eh? que esas bacterias se enganchen en el hipotero intestinal es decir lo que se engancha se engancha hasta los tres primeros años de vida después es difícil que algo se enganche el print de la microbiota es la ventana de oportunidad que citamos en el libro y además dando un homenaje a la investigadora María Carmen Collado de la Universidad de Valencia que lo describió en un paper y en ese periodo es donde voy a generar mi equilibrio bacteriano el que se va a enganchar de verdad en el resto de mi vida luego voy a poder tener variaciones cierto es pero la capacidad de enganche no es no está tan clara ¿no? es como yo tomo un probiótico y ese probiótico se va a enganchar en mi intestino con eso voy a reequilibrar a tierra ¿no? porque dices ostras si los tres años tan importantes las bacterias que se han enganchado no son buenas tengo un poco margen de maniobra ¿no? sí pero bueno esto Jesús y yo nos encanta siempre decir nosotros somos un desastre de programación de las microbiotas hemos tomado más antibióticos en los tres primeros años que en nuestra vida entonces sí marca la susceptibilidad a enfermar ¿no? pues yo a los 20 años tenía mil síntomas tenía alergias tenía problemas digestivos tenía cólicos necríticos migrañas tenía un montón de cosas ¿no? y eso pues empecé a enfermar cuando tenía unos 17 años 16 años ya empezaba a estar enfermo literalmente ¿no? hay personas que tienen una muy buena programación y que no van a tener un síntoma o van a tener un síntoma sin cuidarse pues van a tener un síntoma pues más tarde ¿no? es decir la susceptibilidad de enfermar es lo que nos predispone la programación metabólica ¿se entiende? sí entonces dicho esto íbamos por sí dos cosas ¿no? este periodo de tres años es muy importante y si realmente se gastara dinero esta salud pública y el gobierno vamos a meternos ya con todos gastaran dinero en prevención y en hacer anuncios de la televisión en pro a la salud y campañas de promoción de la salud y cosas de medicina preventiva que eso olvídate no estamos donde tenemos que estar pues seguramente daríamos información y empoderaríamos a las personas a tomar decisiones correctas ¿no? pues si yo en vez de ver anuncios 20 anuncios al día de galletas horrorosas o de cereales súper increíbles que te dan una energía a tu hijo y se van a volver más altos y más fuertes y dan 20.000 anuncios sobre las frutas tal la verdura la importancia la importancia de las grasas como el pescado es decir comiéramos la cabeza de una forma positiva entonces tampoco sería tan complejo eso de los tres primeros años ya ¿no? tampoco sería tan tan complejo lo que pasa es que nos aborda un montón de información horrorosa que que entonces uy ahora que estoy embarazada me tengo que cuidar bueno pues pues te recomiendo cuidarte siempre ¿no? entonces ya si estás embarazada pues ya está está perfecto alimentar a nuestras bacterias es clave de hecho es la clave de hecho más que nada tendríamos que comer para alimentarlas a ellas parece ser que la evidencia nos está diciendo que sobre todo piensa en tus bacterias no pienses en ti piensas qué necesitan tus bacterias para comer ¿no? entonces curiosamente que esto me lo decía una periodista en una entrevista me decía claro has hecho un libro habéis hecho un libro sobre alimentación prebiótica esto parece muy complejo ¿no? digo es completamente complejo porque le decimos a la gente que tiene que comer zanahorias y tiene que comer cebolla y manzanas y peras y patatas y no sé si esto esto va a generar un caos cognitivo tal no sé si retirar el libro ¿no? volvemos a lo mismo ¿no? estamos haciendo algo transmitiendo información y decir de verdad que es sencillo que hay que recuperar el instinto que tenemos tener en cuenta ciertos aspectos no hace falta ser experto si no es tu campo pero sí que ciertos aspectos decir hey cuidado a ver mi tubo digestivo no es un mero tubo hueco es el órgano neuroendocrino más grande que tenemos y además que está plagado de microorganismos que parece que hasta que controlan nuestra conducta pues narices vamos a tener la consciencia de no escoger comer una porquería y vamos a alimentar lo que son bacterias buenas no podemos pensar que tomar un probiótico de seis cepas bacterianas me puede reequilibrar toda mi microbiota es mucho más interesante el prebiótico que el probiótico por eso todos los estudios que se están llevando a cabo ahora son con prebióticos más que con probióticos estas son conclusiones súper recientes de la ciencia que nos están diciendo cuidado que será más interesante utilizar los prebióticos ahora aquí que vendrá la industria nos dirá pues mira un producto con prebióticos entonces le diremos no te pases que comiendo comida tenemos prebióticos no hace falta generar la necesidad y el gasto económico a una persona cuando pueden conseguir prebióticos comiendo comida y ya está claro claro y si durante el embarazo la cosa no podía hacerse todo lo mejor que era esperado luego se puede revertir esa situación de salud y reprogramar la salud gracias a Dios que sí Albert ¿cuáles serían las herramientas que tendríamos? de hecho mira cuando yo yo empecé a escribir el libro después Jesús se unió al proyecto me decía Jesús ostras con todo lo que he leído que has escrito pero vamos a generar un caos a la gente y va a decir madre mía que culpable me siento claro claro que ahora falta la parte falta la parte de la reprogramación de la salud es decir aunque lo hemos hecho muy mal no pasa nada ¿qué podemos hacer para volver a tener una buena salud? pues si lo cogemos a tiempo en los tres primeros años pues mejor y si no pues mira yo lo cogí a los 20 pues tampoco tampoco pasa nada ¿sí? tampoco pasa nada entonces pues que el parto pues sea lo más natural posible eso ya nos está induciendo a que la gran colonización que va a haber en el parto albergue microbiota coherente con el sistema inmune del recién nacido y si es cesárea bueno pues si ha tenido que ser una cesárea pues no pasa nada encontraremos otras soluciones las personas que tienen una cesárea programada pues lo que se hace es se introduce una gasa una gasa estéril en la vagina de mamá durante una hora y cuando se va a llevar a cabo la cesárea se saca la gasa se guarda en un sitio estéril entonces cuando sacan al peque o la peca lo primero que hacen es impregnar con esa gasa la boca de ese peque o esa peca y todo el cuerpo y entonces luego ya pues skin to skin etcétera que se ha visto los primeros resultados que se publicaron en enero de 2016 por el grupo de Domínguez Bello pues vieron que las mamás que habían hecho el protocolo de la gasa miraban los bebés y tenían un patrón microbiano casi idéntico a las mamás que habían tenido parto vaginal entonces solo por utilizar una gasa con esta idea brillante se podía reequilibrar una carencia de la microbiota por una cesárea espectacular o no es tremendo es algo sencillo como dices tú barato y super efectivo es brillante no lo quiero hacer si encuentras un profesor no lo quiero hacer ya no preocupes yo traigo la gasa yo la traigo entonces esto es es brillante básicamente esta mujer es brillante entonces pues eso sería de una manera la lactancia materna lógicamente pues hemos hablado mucho de ella y cada vez sabemos más es clave para la programación y la reprogramación si hemos tenido pues ciertas carencias durante el embarazo o en el parto en 2013 se describió se le llama una hipótesis revolucionaria que es pues que hay un traspaso hay un tráfico bacteriano de las bacterias del intestino de mamá por vía linfática hacia la mamá entonces desde el último trimestre de embarazo hasta toda la lactancia las bacterias de la leche materna son bacterias que provienen del intestino de mamá por tanto qué importante es que mamá cuide su microbiota ¿por qué? porque está dando literalmente salud intestinal e inmunológica a su peque o a su peca en el posparto y si no hay lactancia pues buscarnos la vida ¿no? de hecho mi hija pues no no pudo tener lactancia porque hubo una mastitis bilateral aguda criminal y yo en ese momento tampoco sabía muy bien qué era esto hace siete años por eso me puse a investigar y y y entonces pues que que introduje pues introduje algo que yo enseño a mis alumnos que es el tuneamiento de biberones ¿no? pues pues cómo poder tunear cómo poder dar lo que a priori tendría la lactancia materna en un biberón de una leche la menos mala posible para que haya menos carencias ¿no? pues utilizar probióticos prebióticos ciertas sustancias que son claves para ese periodo de la lactancia después lógicamente otra cosa que va a influir es la introducción de los alimentos que es otro uno de los pasos más importantes del cambio de microbiota y muy muy importante es que haya la menor medicación posible en ese periodo de de los tres años y que el contexto emocional sea óptimo por decirlo de alguna manera de hecho de todo lo que he dicho esto último que acabo de decir para mí es lo más importante ¿por qué? porque ahora sabemos que las hormonas del estrés generan cambios en la microbiota incluso me atrevo a decir más rápido que la comida entonces qué importante es este eje intestino cerebro y la influencia de arriba hacia abajo lo que realmente hacemos y eso está publicado desde el 2008 por el grupo de Mark Light y y de hecho es lo que menos voz se está dando se da mucha voz a la alimentación que es muy importante pero que también hay que dar voz que uno de los factores que más cambia la microbiota es nuestras hormonas del estrés por el tanto todo eso va a hacer que podemos reprogramar entonces me puedes decir bueno y si tienes 20 años ¿qué haces? pues recuperas toda la salud posible comiendo bien gestionando el estrés haciendo ejercicio regula biorritmos toma el sol hace deporte etcétera vale y el padre ¿qué papel tiene en todo esto? porque siempre el foco obviamente lo tiene la madre porque es el nene ¿qué crees tú que puede hacer el padre para ayudar a reducir ese estrés o bueno ¿cuál es su contribución? ¿en qué podemos contribuir? mira preconcepción sabemos desde hace muy poco en estudios 2017 que la información que aporta el padre por el esperma ya predispone por ejemplo a la obesidad se han hecho estudios con papás obesos y han mirado que lo que se transmite son patrones de metilación y patrones más epigenéticos es decir la manera de cómo se abren y se cierran los genes eso va es una información que nosotros recibimos pues parece ser que esa información derivada de papá ya preconcepción para la concepción ya marca una programación por tanto papá no se salva papá se tiene que cuidar igual que mamá se tiene que cuidar sí o sí y luego el papel del padre durante el embarazo y el posparto yo creo que es completamente clave es un pilar importantísimo para permitir el vínculo que va a haber en el posparto inmediato entre mamá y el peque o la peca y es el papel del padre es un papel que tiene que ser consciente que tiene que aprender no aprender si es que el instinto ya sale de esa esa seguridad y esa confianza que va a dar para que el vínculo se genere ¿no? eso es clave y eso no se tiene mucho en cuenta y no se habla mucho y de hecho tendría que haber escuela de padres para decir oye no os olvidáis que esto es clave porque si no el posparto puede ser un desastre de hecho el papel del padre hay que tener en cuenta que cuando nace uno se ha hecho sitio ¿no? para que venga uno más y entonces eso moviliza el sistema familiar por tanto el papá también tiene que entender que los ojos de mamá en ese momento va a ir directo al bebé porque es así y porque es necesario entonces papá si comprende eso y acompaña es fantástico todo ¿no? y si no pues lo que veo en clínica ¿qué te voy a contar? pues lo que veo en clínica es estrés en el posparto claro entonces yo creo que papá es muy muy importante en todo el proceso ya solo no solo por la información que transmite en la programación epigenética sino en el contexto del sistema familiar digamos que que se involucra el padre es fundamental para la salud mental de la mamá obviamente para la salud mental de todos es necesario es una necesidad básicamente es una necesidad ha quedado clarísimo y nada Xavi con esta pregunta terminamos la entrevista ha sido un placer tenerte con nosotros y besarte mucho mucho éxito en tus proyectos y nada esperamos volver a hablar contigo en el futuro porque han quedado muchos temas pendientes para profundizar perfecto cuando queráis muchas gracias a ti al ver y un placer de verdad estar en vuestro blog gracias un abrazo un abrazo chao